Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Vengan a mí, porque mi luz es suave y mi carga es ligera Vengan a mí, los que van cansados, vengan a mí, que yo les aliviaré Vengan a mí, los perseguidos, vengan a mí, que yo les aliviaré Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Vengan a mí, porque mi luz es suave y mi carga es ligera Vengan a mí, los olvidados, vengan a mí, que yo les aliviaré Vengan a mí, los perseguidos, vengan a mí, que yo les aliviaré Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Vengan a mí, porque mi luz es suave y mi carga es ligera Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Vengan a mí, porque mi luz es suave y mi carga es ligera Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Vengan a mí, porque mi luz es suave y mi carga es ligera Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados Quiero irme de viaje Quiero estar con vos Quiero bailar contigo Hasta el amanecer Quiero estar a tu lado Recordar viejos tiempos Y que el corazón Se dos estalle de emoción Quiero sentir el frío Y lo verde de tus paisajes Quiero darte un abrazo Mi coba, mi ciudad imperial Perderme en la neblina Hasta el amanecer Quiero estar a tu lado Recordar viejos tiempos Y que el corazón Se dos estalle de emoción Quiero ver la sonrisa De una táctica hermosa No es pa' darme por el polo chiquiparán En Tamaú Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Hasta el amanecer Quiero estar a tu lado Recordar viejos tiempos Y que el corazón Y que el corazón Que el corazón Quiero bailar contigo Quiero iluminato Eres mi bendición, eres mi ilusión La que está en las buenas, la que está en las malas Eres mi bendición, eres mi ilusión Ay, como quisiera, que nunca acabara Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Eres mi playa, eres mi arena, eres mi sol La que ilumina mis atardeceres El puerto donde entregan todas mis caricias Eres la dueña, eres la buena Protagonista de esta historia La razón de que esta vida es hiermosa Eres mi mejor regalo Eres mi bendición, eres mi ilusión La que está en las buenas, la que está en las malas Eres mi bendición, eres mi ilusión Ay, como quisiera, que nunca acabara Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Eres mi playa, eres mi arena, eres mi sol La que ilumina mis atardeceres El puerto donde entregan todas mis caricias Eres la dueña, eres la buena Protagonista de esta historia La razón de que esta vida es hiermosa Y eres mi mejor regalo Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Hasta mi último respiro, hasta mi último latido Te voy a querer, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer